Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, es lunes, súper bonito, súper mágico, mereces la abundancia, mereces la prosperidad, mereces la suerte, mereces la armonía, mereces tu crecimiento espiritual, mereces el amor más bonito, la serenidad, la paz y que así sea, te dicen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, vas a tener un crecimiento espiritual, tu fe, el amor que te tienes, la fe que te tienes, la fe que tienes en nuestro amado universo, en los ángeles, te van a llegar momentos de paz, momentos de alegría, momentos que se aclara como tu mente, hacia dónde vas, hacia dónde te tienes que dirigir, toda la calma, la paciencia, tu fe, en lo que estás creyendo, te va a llevar hacia dónde, hacia la armonía, hacia tener tu corazón lleno de bondad, lleno de amor, espiritualmente, bueno, los ángeles te van a estar guiando, para qué, para que sigas con tus metas, para que sigas sanando, para que sigas construyendo, para que sigas transformándote, para que veas que si hay un mundo diferente, donde hay alegría, hay paz, hay fe, donde veas, y creas, y sientas a nuestros ángeles, que te acompañan, y que siempre te van a estar dando señales, de que ahí están, alguien va a ver aquí, guirnaldas, no está llegando, y esa va a ser la señal, donde nuestros ángeles, te están diciendo, te estamos acompañando, y siempre estamos contigo, y que así sea, dicen que toques la música que te gusta, pon la música que te gusta, en tu celular, en tus audífonos, en la radio, en donde sea, escuchar la música que te gusta, que te nutra, donde te sientas súper contento, súper contenta, y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.